Salud y educación, el pueblo lo pide y tiene la razón. En este momento, se está dando el plantón de la clínica de la Ocina en la Ciudad de Medicina. Los todos alcanzados de tanta injusticia. Primero los primeros, salud y educación, el pueblo lo pide y tiene la razón. Primero los primeros, salud y educación, el pueblo lo pide y tiene la razón. Primero los primeros, salud y educación, el pueblo lo pide y tiene la razón.